Año del ochenta y cuatro, dos de diciembre al corriente Cuando pasó esta tragedia, señores tengan presente Mataron a Víctor Robles, lo mataron en el puente En el rancho de los pozos, este caso sucedió Víctor era hombre valiente, pero ese día se cogió Nichi Muñoz, su rival, de un balazo lo mató Víctor era hombre valiente, pero ese día se cogió Y a la muerte lo buscaba, en el puente lo encontró Nichi Muñoz, su rival, vilmente lo asesinó Su pobre madre estaba, sus hijos y su mujer Sus hermanos lo rodeaban, todos llorando por él Pobrecito de mi hermano, nunca nos quiso entender Un odiasante le dijo, a mi hija y a sus sobrinos El día que yo me muera, échenme copas de vino Con un conjunto tocando, el corrido del asesino Lo sacan de sus burtales, con un conjunto tocando Tocándole el asesino, con esto hay que recordarle Enseguida sangre de indio, y después los pavos reales Yo quiero mi sepultura, cerquita de una cantina Con un conjunto tocando, cruz negra y las golondrinas Mujer paseada y tres tumbas, y échenme la tierra encima